El entrenador del Municipal, Pérez Celedón, extendió su ligamen con el club hasta diciembre de 2025, tras su llegada al equipo en este campeonato. Que ven el trabajo de urno, yo si tengo que estar todo el día en el estadio lo estoy, cuando juega la liga menor, yo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, me gusta trabajar, me gusta insistir, me gusta estar ahí, hemos ido por la zona buscando jugadores y yo creo que eso es lo que ha agradado, eso es lo que ha agradado y que vemos que la Junta Directiva mira. Lo hecho hasta el momento en el torneo de apertura es positivo según el técnico. El grupo está de a poco, de a poco con lo que hemos tenido, con lo que tenemos, que son excelentes muchachos, de a poco hemos ido puntuando y rescatando un modelo de juego muy característico de aquel Guerrero de Sur, cuando estaba Ascurra, cuando estaba el mismo Omar Rollero, cuando estaba toda esta gente que dieron de qué hablar y sobre eso voy. No sé qué sucederá mañana, pero sobre eso voy. Nunca podemos dar menos de lo que han dado otros. El municipal Pérez Celedón vuelve a la acción este viernes 25 de octubre a las 8 de la noche contra Santa Ana.